Estas imágenes muestran el trabajo que se realiza en Oyungas, exactamente en la tranca de Tres Marías. Desinfectan a todos los pobladores que circulan por este paso, con el fin de evitar la propagación del coronavirus en esta región. El alcalde de Iyanacachi, Juan Wilfredo Cosío, pide a las autoridades de gobierno y municipios vecinos, más policías con el fin de apoyar en este puesto de control. Puedan mandarnos una media docena de policías y sea un control más estricto allá en Tres Marías. Que el virus no está todavía en los Oyungas, que el virus no va a salir de los Oyungas, sino va a entrar de afuera a los Oyungas. Por lo tanto, tenemos que controlar los ingresos de personas asianas y personas que no son de los Oyungas. También todo lo que es referente a barbijos, aguantes, a desinfectantes. Hasta el momento, ningún caso de COVID-19 se reporta en esta región. Las autoridades toman estrictos controles con el fin de evitar que el virus ingrese a los Oyungas de La Paz.